Sobre una información que circula en los medios de comunicación en que una persona se habría identificado como primo mío, debo decir con toda veracidad y por supuesto con la franqueza que me caracteriza, de que la persona que se identifica como tal no guarda ninguna relación consanguínea con mi persona. Por tanto, emplazo a los medios de comunicación a realizar una verificación exhaustiva al respecto, como también están todos los medios ante el registro civil para poder determinar aquello. Por tanto, esta campaña de desprestigio daña severamente los intereses que tenemos los colchaninos y que reclamamos hace rato sobre la inseguridad con que vivimos cada día. Por tanto, estoy estudiando la posibilidad de entablar una acción judicial porque se está desprestigiando obviamente mi nombre.